hola amigos de enter.co bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez tengo en manos el nexus 5 cortesía de andrés felipe quintero un usuario nuestro que muy gentilmente vino a la oficina y nos lo trajo en el puerto de estados unidos y regresa el pues podemos ver de qué se trata lo tengo al lado de su hermano menor el nexus 4 el nexus 4 pues lo tenemos acá hace un buen tiempo lo conocemos bien y pues en comparación el nexus 5 lo primero que pueden ver es un teléfono que es más amplio pero sin embargo es más delgado y más liviano se siente más mucho más cómodo en la mano que el que el nexus 4 el nexus 4 es más pesado más grueso otra diferencia importante que tiene el nexus 5 con respecto al nexus 4 es el material de su parte trasera voy a voltearlos para que vean google finalmente se dio cuenta de que este material esta especie de plástico que parece caucho es mucho mejor idea que el cristal quebradizo y que se raya mucho pues del nexus 4 esto de verdad es muy bienvenido y hace que los usuarios de verdad tengan mucho más vídeos en su teléfono muchos nexus 4 se rayaron como el mío otros se quebraron simplemente dejando de funcionar y afortunadamente el nexus 5 ya solucionó este problema que era como el gran caballo de batalla de su hermano menor es una pantalla full hd de 5 pulgadas una pantalla mucho más fina que la del nexus 4 está muy bien iluminada está en el brillo máximo en este momento yo supongo que el brillo automático le debe dar bien como el nexus 4 que no va a tener problema los colores así a primer vistazo están un poquito echados hacia el amarillo como el nexus 4 pero es menos grave y de todos modos es una pantalla que está muy bien pues para el precio del teléfono sus ámbulos de visión son aceptables es una pantalla que está bien en general no es una pantalla súper brillante como la del note 3 o la de cualquiera de los iphone nuevos sin embargo pues para el precio que ya es una pantalla que va a cumplir completamente va a poder usted ver full hd sin ningún problema y en general es un dispositivo muy rápido las aplicaciones como se espera abren y se mueven muy muy rápidamente la multitarea es la típica de android funciona muy bien puedo hacer cambios entre aplicaciones casi que sin pensar es un teléfono que de verdad le va a dar a usted muchos años de bueno eso sí lo cuida bien y en términos de hardware está completamente el día y no va a tener ninguna clase de quedadas ni inconvenientes ya vamos a ver en detalle ahora las diferencias entre kitkat y jelly bean vamos a ver los dos teléfonos y pues bueno en primer lugar lo que más se ve es los aspectos de la transparencia del escritorio aquí en bueno acá no se alcanza a ver bien pero aquí la barra de botones y la barra de notificaciones están completamente negras en jelly bean en kitkat son más translúcidas casi que transparentes pero tal vez la novedad más importante que van a ver los usuarios de kitkat cuando pasen de jelly bean va a ser que los escritorios finalmente se van a poder personalizar aquí en jelly bean yo tengo cinco escritorios y en este caso no puedo hacer nada en escritorio ya tengo todo mi vida caben dos tres pantallas y básicamente aquí esto queda estorbando en kitkat esto es mucho más fácil yo si quiero por ejemplo crear una ventana además es cuestión de que arrastre una aplicación y aquí automáticamente crea la ventana si la quiero quitar simplemente pues voy a volver la aplicación y él me va a ofrecer y ya aquí desapareció si tengo más de una aplicación aquí aparecía un botón de remover otra cosa chévere que tiene kitkat es que los widgets son mucho más fáciles de poner que en jelly bean en jelly bean yo simplemente necesito casi las aplicaciones luego buscar la pestaña de widgets navegar escoger etcétera etcétera aquí meto el dedo y escojo entre pantalla widgets y configuración los widgets están acá y me manda al menú y precisamente los arreglos escojo no voy a poner ninguno porque el teléfono no es mío sino en tres felipe pero ahí estamos bueno hay que decirlo esto esta función de buscar acá los widgets es copiada de las 15 android de los fabricantes está en touchwiz está en sony está en el y es raro que google esté copiando de los fabricantes sobre todo en la mejor versión de android pero bueno digamos que hay que tomarlo bueno y está de todos modos sigue siendo una muy buena versión de android y además la funcionalidad nueva si hace que la vida sea más fácil otra cosa chévere que tiene kitkat es que las carpetas finalmente son transparentes aquí en mi ya un poco antiguo con nexus 4 las carpetas se ven negras bueno esto pues digamos que va un poco en consonancia con toda la estética más tan lucida y más sencilla que trae kitkat con respecto a el living y otras versiones anteriores el nexus 5 es más grande pero como suele ocurrir en todas las evoluciones usa mucho mejor el espacio esto además pues se nota en el grosor el texu 5 es más durado como decía y es más liviano y es todo este producto después de un trabajo de diseño más consensu de parte pues de él y de google y así los volteamos pueden ver otras diferencias otro detalle que tiene este teléfono en su parte trasera es que la cámara del nexus 5 está más sobre la superficie que el nexus 4 esto permite pues que capture más luz y que las fotos aprovechen mejor el insumo que hay de información y salgan en últimas pues mejores otra cosa chévere que tiene el nexus 5 es que por fin sus parlantes son estéreo en el nexus 4 tenemos este ronita de parlante y en el nexus 5 se lo vemos acá con cuidado tenemos pues los dos parlantes en estéreo uno a cada lado bueno otra diferencia sutil pero que también es importante están los botones aunque en general están en el mismo lado y comparten la distribución nexus 5 y nexus 4 su material es diferente en el nexus 4 son un poco más plásticos son bastante sólidos y funcionan bien pero son un poco más plásticos en el nexus 5 no estoy seguro que sean de metal pero al menos si parecen de metal son mucho más pulidos y mucho y digamos que parecen mucho más cortados si yo hago esto acá el dedo casi que no siente la diferencia pero si hago esto acá el dedo sí que la siente siente que llegó a una cosa nueva y eso es muy muy útil a la hora del teléfono pues sin ver no está por ejemplo no sé caminando y quiero ver volumen o algo así una última diferencia muy sutil en el nexus 4 la bandeja de la micro sim está en la parte derecha del teléfono y más o menos en la mitad en el nexus 5 en cambio está en la parte izquierda y está bien arriba supongo que eso tiene más que ver con ingeniería que con diseño pero bueno hay que decirlo eso es todo de nuevo muchas gracias Andrés Felipe por acompañarnos por prestarnos su teléfono yo soy José Luis Paña Redonda y nos vemos en la próxima